El pasado lunes 28 de mayo, las autoridades de Abejorral capturaron a un hombre que portaba 539 gramos de base de coca. El sujeto delinquía bajo la modalidad conocida como carritos, que consiste en que una persona es utilizada por los expendedores para transportar las sustancias psicoactivas desde la ciudad de Medellín. Según lo indicó Julián Rivera Ocampo, secretario general y de gobierno, estas capturas no significan que el microtráfico ha aumentado en el municipio, sino que son el resultado de un trabajo exhaustivo en conjunto con las autoridades y la ciudadanía. El funcionario hizo énfasis en que seguirán combatiendo esta problemática. Por su parte, el intendente Juan Carlos Piña, comandante de la Policía de Abejorral, afirmó que la ayuda de la comunidad es importante para proceder con las capturas de los expendedores de vicio. E hizo un llamado a los habitantes del municipio para que denuncien ante las autoridades cualquier hecho delictivo que puedan percibir.